Y vamos a hablar de un tema diferente, pero un tema que preocupa a mucha gente y en realidad debería preocupar a todos. ¿Cuál es el nivel de exposición que tenemos todos en las redes sociales? ¿A qué riesgos nos acercan? ¿Y qué cuidados hay que tener? Y mucho más cuando esto tiene que ver con niños. Ya sabemos el impacto negativo, tremendamente negativo, que tiene en los chicos el bullying, en cualquier persona, pero muy especialmente en los chicos. El impacto negativo que tiene el grooming. Bueno, ahora se ha agregado una nueva catalogación, pero que también tiene que ver con la exposición en las redes y con los recaudos que tomamos en tal sentido. El share hunting. Y respecto de esta exposición, esta exposición de niños en las redes que hacen los padres, vamos a hablar con Almendra Ogton, que es gerente de publicidad y marca de Movistar, que junto con una serie de agencias de publicidad desarrollaron una campaña que vamos a empezar a ver ahora en redes, en TV, en cine, etc. para prevenir respecto del riesgo que significa o que implica la práctica de compartir contenidos de niños y niñas en redes sociales de forma excesiva. ¿Qué tal, Almendra? Bienvenida al programa. Soy Laura Swerdlich. Gracias por habernos enviado esta información. Hola, Laura. Bueno, buen día a todos. Antes que nada, gracias por tu contacto y por interés por la campaña. Bueno, como bien presentaste, Movistar lanzó una campaña hace dos días para concientizar a las personas sobre el término share hunting. Sharenting es una palabra en inglés que combina la palabra share de compartir y parenting de crianza. Y bueno, y describe un poco el comportamiento de que tenemos los papás y las mamás cuando compartimos contenido de nuestros hijos y de nuestras hijas en las redes sociales. La idea es concientizar sobre los riesgos y las posibles consecuencias de compartir este contenido de las infancias de manera excesiva. No podemos evitar, porque yo soy mamá también y me encanta compartir el crecimiento de mi hijo, de mi hija, compartir con la gente que quiero, las cosas lindas que van pasando en la familia. Pero lo que nuestra intención y el objetivo que tenemos es que lo hagamos responsablemente. Como todo lo que venimos trabajando en estos últimos años como marca, que es concientizar sobre el uso responsable de la tecnología. La tecnología es algo maravilloso, que nos ha abierto un montón de puertas al mundo. Pero también tiene algunas problemáticas que trae aparejada, muy bien como las que contaste, que es el grooming, el ciberbullying, la suplantación de la identidad, por ejemplo. Y a todas estas cosas obviamente están expuestos los niños y niñas debido a la hiperconectividad, ¿no? Claro, ayer leía en el diario La Nación justamente de un tema de intromisión en el WhatsApp de niños de 10 a 12 años en la zona norte de la ciudad. O sea, se metieron y a los chicos les empezaron a descargar cantidad de videos porno en donde muchas de las cosas incluían a niños. Muchos de esos videos incluían prácticas con niños. Es espantoso. Sí, realmente hay muchas. Nosotros trabajamos todas estas temáticas de niños, niñas y adolescentes con Faro Digital, que es una ONG que se ocupa de dar charlas sobre estas temáticas y nos ayudan mucho a entender las problemáticas que van sucediendo en el tiempo. Y bueno, realmente nosotros arrancamos fuertemente con las campañas de grooming y ciberbullying, que eran temáticas que nos preocupaban mucho, sobre todo por esto que vos contás, que por ejemplo en el grooming un adulto que se hace pasar por un niño se mete, por ejemplo, en los jueguitos de los chicos. Digo, hay mucho de esto que es muy difícil controlar, pero si nosotros intentamos educar a los chicos y a las chicas en el uso responsable y de que estas cosas pueden suceder, de a poco van tomando conciencia de que hay cosas que por ahí, si les suenan raro, tienen que venir a hablar con sus papás y sus mamás o con la persona que estén a cargo, que con un adulto, ¿no? Pero en este caso, afuera de que hace mucho que venimos trabajando en este caso, en este caso es un poco más hacia los padres la campaña, ¿no? Es un poco enseñarnos a todos de qué manera podemos proteger un poco lo que hacemos o los que subimos de nuestros niños y niñas a las redes. Entonces creo que ese es el principal objetivo, saber que compartir está buenísimo, pero que intentemos hacerlo responsablemente. Entonces damos como un par de tips para que sepamos todos y a la hora de subir ese posteo, subir esa foto de un niño o una niña, pensar bien dónde lo estamos subiendo, que sea en una cuenta privada, ¿no? Que nuestra cuenta sea privada y no esté abierta a todo el mundo, porque justamente lo que vos comentás, las imágenes si están abiertas, esas imágenes las ve todo el mundo. Y hay gente maliciosa, hay gente maliciosa del otro lado que uno piensa que no, que puede tomar esa imagen de mi hijo o de mi hija y, por ejemplo, usarla para pornografía, si es un pedófilo, digamos, la huella digital que vamos dejando en nuestra vida en las redes, abiertas a todo el mundo, puede producir muchas cosas. Ejemplo, si subimos, no sé, un video que a nosotros nos parece gracioso de nuestro hijo, pero por ahí al resto lo empieza a cargar, le empieza a hacer bullying, ¿no? Entonces, nada, pensar qué es lo que estamos subiendo, no subir a nuestros niños o niñas en ropa interior, por ejemplo, o cuando se están bañando, digo, son cosas que hemos hecho, yo tengo un hijo de 20 años, imagínate que alguna vez lo habré subido cuando era bebito bañándose, ¿no? ¿Quién no compartió una foto de los chicos en mi malla, ¿no? En la playa o en una pileta, digo, entonces, con el tiempo y gracias a todo el asesoramiento y las capacitaciones que vamos haciendo, empezamos a entender que estas cosas tenemos que empezar a cuidarlas, buscar el consentimiento de los chicos cuando es un poquito más grande, preguntarles si esa foto les gusta para subirla o no, no poner fotos, por ejemplo, del colegio, de dónde viven los chicos, dónde festejamos un cumpleaños, tratar de no dar datos personales de ese niño o esa niña, porque ya te digo, del otro lado, nunca sabemos quién está mirando lo que nosotros estamos publicando. Almendra, ¿dónde vamos a ver estas piezas? Bueno, esta campaña va a salir en televisión, en cine, en radio, vamos a hacer campaña digital, tenemos una landing que es movistar.com.ar barra yarenting, share de inglés, S-H-A-R-E-T-I-N-G, y ahí pueden encontrar algunos de los tips que estoy contando, y entender un poco de qué se trata el yarenting, cuáles son los peligros, un poco la descripción de cada peligro, tips para tener en cuenta, y bueno, entre todos y todas, intentar hacer un mundo digital mejor y más sano, sobre todo para los chicos. Claro, claro. Leía la información que ustedes me hicieron llegar, que todas estas cosas que se van subiendo, van construyendo una reputación digital. Es una especie de currículum, ¿no? Y hoy pensaba que subimos desde el test de embarazo hasta toda la vida de esa persona, ¿no? Es la famosa huella digital que vamos dejando. O sea, el niño o niña antes de nacer, ya le asignamos su sexo, ya le contamos todo su recorrido, contamos a qué colegio va, y todo eso puede generar en el futuro algunos daños, ya sea financieros, de suplantación de identidad, bueno, de maltrato. Con lo cual, cuanto más expuestos están los datos, más peligros estamos abriendo. Claro, claro. El tema en el que vos ponías énfasis, hacer un uso responsable. Ahora, el responsable puede ser diferente según la interpretación de cada uno, ¿no? Porque por ahí la gente muy extrovertida, el responsable es mucho más excesivo que la gente más introvertida. Sí, yo creo que en realidad hay que invitar a la reflexión, ¿no? Yo creo que el extrovertido por ahí no deja de serlo, pero que le interpele ya para nosotros es mucho, ¿no? Que le interpele y reflexione, aunque sea una de las cosas en las que estamos hablando, me parece que a la hora de hacer un clic va a pensarlo dos veces. Esa es la intención. Acá no estamos hablando de que hay que dejar de compartir, sino todo lo contrario, que es hacerlo con cuidado, ¿no? Y sobre todo cuando hay menores, cuando hay chicos y chicas, nada, cuidar su imagen, ¿no? Pensarlo dos veces, cuando son un poco más grandes pedirles consentimiento, ¿no? Y en la época en que todavía no nos pueden dar consentimiento, bueno, tener en cuenta todas estas cosas que venimos hablando, ¿no? Ser prudentes, ser prudentes, ser medidos, ser conscientes. Sí, y respetar el cuerpo, sí, respetar el cuerpo de nuestros hijos, de no estarlos mostrando, me parece que hay cosas, y mismo también cuando uno supe de fotos de amigos, ¿no? De amigos, de amiguitas, de los chicos, que vos decís, bueno, yo tengo el consentimiento del otro padre, madre, para subir fotos en las redes de los compañeros, los colegios, al menos los que yo transité, piden autorización para el uso de imágenes. Claro, claro. Pero, bueno, muchos padres y madres no los damos por este motivo, ¿no? Por un tema de seguridad, por un tema de que no todo el mundo sepa a qué colegio van, pero si nosotros lo hacemos en un ámbito más privado, más cuidado, con candadito, como decimos en el comercial, tal vez sí podamos permitirlo, ¿no? Entonces, Bien, no hacerlo de manera ingenua, de manera inocente, sino teniendo en cuenta que es como andar por la calle, uno en la calle anda con cuidado, bueno, en las redes también hay que andar con cuidado. Sí, si viste un buen ejemplo, lo he dicho también esto, ¿no? Nosotros enseñamos desde chiquito, no hables con extraños, no cruyes la calle solo, y le damos un montón de consejos de la vida real. Bueno, pero ya es hora también de hablar de la vida virtual, que es parte de nuestra realidad todo el tiempo. Entonces, por eso estamos hace años tratando de educar con algunas pautas y con algunas campañas que generen impacto y que nos hagan pensar, reflexionar, hablar en nuestras casas, ponerlo en agenda como ustedes, periodistas que nos llaman, que les interesa el tema, que les gusta difundirlo porque les parece interesante. Digamos, la idea es eso, que pase eso, que haya conversación. Perfecto. Me parece que con eso ayudamos, ponemos un granito de arena en estas situaciones. Perfecto. Sí, sí, por supuesto, esto ayuda a perder la ingenuidad, la inocencia, a tener presente que es un ámbito nuevo que tenemos que aprender a transitarlo y sobre todo ser cuidadosos y precavidos y más cuando estamos mostrando la identidad de otros, que no somos nosotros mismos, nuestros hijos no somos nosotros mismos, como son otras personas y tenemos que protegerlas. Muchísimas gracias, Almendra, Laura, muchas gracias. Gerente de publicidad y marca de Movistar por habernos acercado esta información y bueno, felicitaciones por la campaña. Sé que no es la primera campaña, sino que hace muchos años que vienen batallando con estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, te mando un beso enorme. Igualmente, hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima, gracias.